Buenos ingredientes, garbanzos con denominación de origen de Madrid y mucha paciencia. Estamos en tiempo de cocido, es una ruta con punto de partida en Chinchón. Lo que diferencia un buen cocido es la materia prima y darle tiempo al fuego. Un total de 41 restaurantes participan hoy en la octava ruta del cocido madrileño en Chinchón y en la inauguración han preparado este cocido medieval. Este cocido es un poquito peculiar, es un cocido medieval. Es prácticamente igual, simplemente que lleva tal cantidad de carnes y de verduras que no hace falta casi ni echarle solo al cocido. Los servimos desde hace 20 años, estamos muy orgullosos de ellos porque es una recuperación de una receta muy ancestral de la vega del Tajuña. Garbanzos, tocino ibérico salado, morcillos, pinazo, chorizo, codillo, hueso de tuétano, cuello de ganso, relleno de pato y cangrejo. Los mejores ingredientes a los que se le suman las verduras, nabo, puerro, patata o cebolla, entre otras. Degustas el cocido y a través de tu móvil, tablet, puedes seleccionar el cocido que más te ha gustado y entras en el sorteo de tu peso en vino, en aceite y en garbanzos de Madrid. Esta ruta que comienza hoy y finaliza el 31 de marzo, cuenta con el mayor número de restaurantes de su historia. Se espera superar los 20.000 comensales de 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!